La palabra mágica, mágica, nótenla por favor, con ese asterisco, lo remarcan, grandota, se llama la palabra mágica, actitud. ¿Por qué fracasa la gente capaz? Por la actitud. ¿Por qué una gente puede llegar a niveles impresionantes? Por la actitud. La actitud que significa disposición, para estar de buenas o para estar de malas. Esa decisión, todos la podemos tomar, la primera decisión de la mañana es la disposición, la actitud ante la vida. Quiero que por favor, en el baño, lo primero que tenemos que hacer en la mañana, ¿saben qué? Lavarnos los dientes. Es asqueroso, buenos días. Lo primero que tenemos que hacer en la mañana, para poner la pasta dental, el cepillo, y lo tenemos que hacer así. Tenemos que sonreír. ¿Qué hago, güey, cómo estás? Hay gente que dice, otra vez tú, ay, en la madre. Hay empresas que llegas, parece que hay concurso interno de la peor jeta del día. Fíjame si no es cierto. La peor jeta. Y luego viene lo más impresionante, ¿eh? Lo más impresionante con las famosas. Hay gente que en lugar de saludar, ladra. Llegas a un mostrador, una recepcionista, y ¡ay, en la madre! Perdón, o sea, yo nada más quería un boleto de avión, o sea, perdón, o sea, yo nada más quería comprarle algo. Señoras y la actitud te puede cambiar la vida. La actitud de la gente es soberbia. ¿Qué es la soberbia? Una actitud. Todos los demás son menos. Hay gente que te da la mano y te dice, ¡tócame! ¿A poco no? ¿Ves? Y además, todos queremos que los demás cambien. Eso es soberbia, ¿eh? Hay mucha gente que salgo de las conferencias y me dice, Miguel Ángel, lo que dijiste en la charla, le cayó como anillo al dedo a mi compadre. ¿A ti no te cayó? Y digo, no, no, a mí no, a mí no, a mí no. Yo antes me quería perfecto, ahora ya estoy convencido. Desde hace rato, algunos se están odiando. Escucha, huevón, escucha. Ponte alerta, ¿eh? Esto va contigo, ¿eh? Esto va contigo. No, no es por mí, es por ti, es por ti. En esta vida, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de actitud. A partir de hoy quiero que cambiemos todos de actitud. Si no tienes trabajo, piensa que buscar trabajo ya es un trabajo. ¿O poco no? Dedícale ocho, diez horas diarias a buscarlo, pero además ve con una actitud diferente. No llegues a tocar la puerta, ¡ay, me da trabajo, estoy muy jodido, no sé qué hacer! Pero, ¿quién te va a dar trabajo? Te van a dar limosna, carajosa. Entonces, es una sonrisa. Quiero trabajo, quiero ayudar, quiero apoyar, quiero estar. Entonces, empieza a subir, la actitud te cambia. Aunque ustedes no lo crean. En Disneylandia hay auditores de actitud. Hay un auditor a la entrada de cada empleado y son 102 mil empleados. Y tienen que pasar por encima, por enfrente de un auditor para ver si traen la sonrisa puesta. Es que a mí no me nace la sonrisa. Esto no es embarazo, te dicen. Váyase a una empresa jetona, aquí no puede trabajar. Aquí todos tenemos que sonreír, por regla, es la política. ¿Será importante en un banco sonreír? ¿En un changarro sonreír? ¿En una bodega? La sonrisa es vital. Fundamental. Es una contraseña entre los seres humanos la sonrisa. Aplausos.